Vemos como el presidente se ha radicalizado fundamentalmente con el hombre de trabajo. Ayer fue quejando un dibujo que ha hecho el señor Abaña a través del INDEC, nadie cree en el 13,2%, vive nuestra realidad, vive en el cerrado en el submundo, y no ven el daño que están provocando, fundamentalmente con el aumento de los alimentos, el aumento de los medicamentos, en las tarifas, en el boleto del transporte público, bueno, tiene su propia realidad, y por eso, como decía vos, la competitividad social va creciendo.